Aunque pase por las turbias aguas Y me sienta débil o en soledad A tu lado yo tengo confianza Tu firmeza me acompañará Yo creo en ti, Jesús Eucaristía La inmensidad presente en el altar Tu amor por mí me vuelve la alegría De mano de María Aquí estoy para adorar No hace falta que diga palabra Conoces mis pensamientos Ante ti se desnuda mi alma Me rindo a ti, Dios eterno Yo creo en ti, Jesús Eucaristía La inmensidad presente en el altar Tu amor por mí me vuelve la alegría De mano de María Aquí estoy para adorar Yo creo en ti, Jesús Eucaristía La inmensidad presente en el altar Tu amor por mí me vuelve la alegría Yo creo en ti, Jesús Eucaristía De mano de María Aquí estoy para adorar Vengo a ti para adorar Aquí estoy para adorar Y yo creo en ti, Jesús Eucaristía Y yo creo en ti, Jesús Eucaristía Gracias por ver el video.